Que den ayuda, que los precios bajen un poquito, para que el turismo pueda venir y no se vayan para otra banda, donde está más barato, que esto es muy caro, es lo único que digo, los mismos restaurantes, que las tiendas de comestibles de comer y eso, y que haya trabajo bastante, y que esto que están haciendo ahora está muy bien, que al menos están sacando gente del paro.